Para saber más sobre esta misión espacial, está con nosotros el profesor Tilman Spohn. Él dirige el Instituto de Investigación Planetaria del Centro Aeroespacial Alemán. Bienvenido. Herzlich willkommen. Recordemos el momento en que Rosetta despertó de su hibernación. ¿Cómo lo vivió? Fue muy emocionante. No sabíamos si la sonda iba a enviar la señal. Teníamos un margen de tiempo de una hora para recibirla. Yo estaba siguiéndolo todo desde mi oficina, frente a la computadora, y transcurrieron 50 minutos hasta que llegó la señal. Llegó a falta de solo 10 minutos. Fue muy emocionante. Un momento emocionante. La nave ahora va en camino hacia el cometa y un módulo especial incluso aterrizará en él. ¿Qué esperan encontrar? Para nosotros es importante porque es la primera vez que una sonda se posa sobre el núcleo de un cometa. Podremos realizar pruebas in situ, podremos realizar mediciones en el cometa. Por ejemplo, con mi experimento seremos capaces de medir la temperatura en las capas superiores del cometa y averiguar cómo surge la cola de un cometa. Hablemos más sobre su experimento. Se trata de una taladradora especial. Se llama MUPUS. ¿De qué es capaz? MUPUS significa multipurpose sensor y principalmente mide la temperatura. Penetra en el suelo del cometa y comprueba los cambios de temperatura con la profundidad. Así se determina el balance energético del cometa y se puede comprender cómo a partir de un pequeño trozo de hielo se origina la cola de un cometa. Aprendemos cómo se origina la cola de un cometa. ¿De qué nos sirve eso? Buscamos dos cosas con esta misión. Por una parte queremos saber cómo funcionan los cometas y por otra comprender el papel de sus núcleos en la formación de los planetas. Creemos que los núcleos de los cometas y los asteroides son los restos del proceso de formación de los planetas que ocurrió hace 4.500 millones de años. También la Tierra. Exacto, nuestra Tierra. Queremos investigarlos porque podría ser la clave para entender el origen de la Tierra y los demás planetas del Sistema Solar. ¿Y qué sería lo más sorprendente que podrían encontrar? Lo más sorprendente sería que tuviéramos que tirar por la borda todas las teorías que los científicos queremos verificar, porque ciertos hallazgos no concuerdan con nuestras teorías. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que los isótopos indiquen que la composición del núcleo del cometa difiere de lo que habíamos previsto. O que, por ejemplo, encontremos hielo en el interior del cometa en una forma que no habíamos contemplado, como hielo cristalino en vez de hielo amorfo. Hay cosas que nos sorprenderían mucho. Que los cometas sean muy distintos. Mucha suerte, entonces, para el aterrizaje del módulo en noviembre y ojalá que todo salga bien. Gracias.